Muy buenos días para todos, gracias a Cápez, en el Cúcuta comenzando la pretemporada. Bueno, hablemos un poco de este trabajo que se hace, la pretemporada y también jugadores que vienen en un proceso de recuperación. Pues la pretemporada la comenzamos ya como ustedes bien saben, la semana pasada, esta semana hemos venido de menos a más, esta semana estamos trabajando doble jornada, unos días y el equipo cada día se va tomando forma. Bueno, ya tenemos que en mente que son seis meses en los cuales tenemos que jugar los mismos 15 partidos de la primera vuelta y si Dios quiere y todo sale bien, tendremos que jugar dos cuadrangulares, un cuadrangular de ellos y pues si Dios quiere estamos bien, vamos a la final, entonces tenemos que prepararnos bien para toda esa carga de trabajo. Brainer y Carrero. En ese momento pues el departamento médico solamente encuentran los jugadores que usted acaba de nombrar, Brainer García y Carrero. Pues Brainer en el último partido tuvo una molestia, se deslizó recuperación, pero cuando comenzamos la pretemporada ya no estaba al 100%, usted por lo tanto está haciendo trabajos de campo con el departamento médico y con el profe. Carrero sí, como usted sabe, tuvo un desgarro de más o menos unos 4 centímetros, a él le falta más o menos una o dos semanas más para empezar a trabajar con el técnico. Sí, ¿qué clase de medicamentos utilizan para ellos? Normalmente el trabajo con ellos es relajantes musculares, analgésicos, complejo B, eso es lo básico ahí, pero lo más importante es el trabajo de fisioterapia. Sí, médico, otra cosa, el tema de proteínas, el tema de medicamentos, no sé qué utilicen, si vitaminas para los jugadores en este trabajo de pretemporada, ¿qué utilizan? En este momento en la pretemporada estamos en un convenio, vamos a hacer un trabajo con ayudas ergogénicas, que llama eso, ya tenemos contactada la gente, vamos a empezar a darle proteínas como cualquier equipo, aminoácidos, de quena ramificada y glutamina, que es lo más esencial para ellos. ¿Los campos deportivos donde entrenan en el estadio, aquí la institución del SENA, CONFANORTE, en buenas condiciones? Gracias a Dios, este semestre no hemos tenido tanto problema con las canchas, nos las han facilitado las empresas, si usted quiere nombrar, se le agradece a CONFANORTE que nos ha colaborado ahí en el estadio, acá en el SENA y la gente del estadio General Santander, las tres canchas las hemos utilizado y nos ha ido bien ahí, lo que pasa es que uno hablar de canchas buenas y malas es muy relativo, en Colombia, en cualquier ciudad por debajo de 800 mil metros, las canchas son más duras que las canchas por encima de esa altitud, entonces acá las canchas, a pesar de que el medio ambiente no lo da, se le hace un buen mantenimiento, acá en el SENA pues vemos que la cancha está muy bien cuidada, igual la cancha ya en CONFANORTE, y en el estadio pues se están haciendo arreglos para que se mantenga en buen estado.